Caldo de cultivo, caldo de cultivo del odio. Sí, efectivamente hay un caldo de cultivo del odio y lo protagoniza este señor. Esta persona es ministro del interior, es el máximo responsable, el máximo cargo político de la policía española y por lo tanto de las labores de investigación que desarrolla. Gracias a Dios la policía española es mucha policía española, mucho más de lo que puede ser este señor como ministro y el resultado es que han decidido que van a realizar las labores de investigación como las tienen que realizar, como las han hecho siempre y no al estilo marlasca. Que hay un caldo de cultivo, efectivamente, el que siembra gente como marlasca. Que hay delitos de odio, bueno, es muy probable que los haya más si se continúa con este discurso. Atención porque yo creo que es conveniente escuchar las palabras de marlasca detenidamente y analizarlas. Según este señor, en España no respetas la diversidad si pones en tela de juicio determinadas leyes. Atención, él no habla de los derechos, él habla de las leyes. Ergo este señor lo que tiene es alma de dictador. Marlasca lo que quiere es que nosotros tengamos que asumir sus leyes porque las han elaborado los socialcomunistas y por lo visto si las elaboran los socialcomunistas desaparecen los derechos fundamentales a la crítica, a la libertad de expresión, al pensamiento político, a plantear lo que tú quieras dentro de la constitución y las leyes porque lo han hecho ellos. Esa es la forma de pensar de todo dictador. Que se genera un atentado contra la diversidad, efectivamente, contra la diversidad de pensamiento. En España no hay ningún partido, repito, ningún partido. De los grandes, no sé si habrá un minúsculo por ahí perdido. De los grandes no hay ni uno que no respete los derechos de las personas. Me refiero a los grandes porque me refiero y me refiero mal. Efectivamente, me estoy dando cuenta según lanzó la frase. Podemos sí atenta contra los derechos de las personas. Podemos sí cuestiona la diversidad de pensamiento político. Podemos sí cuestiona la unidad de España. Podemos sí cuestiona la propiedad privada. Podemos sí cuestiona que las personas no tienen que ser marcadas por su pensamiento. A partir de ahí nos tendríamos que ir hasta el escalón esquerra, que no perdona o no permite a la gente pensar en una clave distinta a ellos. Nos tendríamos que ir a Bildu, del cual omito los comentarios porque si no resultará que acabaré yo antes en la fiscalía de lo que acabe este señor Marlaska. Y entre esos partidos lo encontraríamos por primera vez. Pero él se refiere a Vox. Él se refiere a la derecha. Él se refiere a la utilización por parte de la derecha, por el PP, del discurso de Vox para llegar al poder. Ninguno de esos partidos cuestiona los derechos de las personas, ni heterosexuales ni homosexuales. De hecho nadie pregunta que es cada uno. Cada uno tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la puñetera gana. El que no perdona o el que no permite ese derecho a pensar lo que a cada uno le dé la gana es el señor Marlaska. Para él, si tú estás en contra de la actividad legislativa de este gobierno, tienes que ser marginado, tienes que ser expulsado. Porque según él, está en contra de los valores democráticos. ¿Cuáles son sus valores democráticos, señor Marlaska? Su valor democrático es que si Pérez de los Cobos desarrolla una labor de investigación y una instrucción judicial independiente, usted lo despide. Ese es su valor democrático, pisatear la independencia de la policía y de la Guardia Civil y por ende, la independencia judicial. Defender una reforma judicial para tener como títeres a los jueces. Esos son sus valores democráticos. Utilizar denuncias falsas, demostradamente falsas, para generar un caldo de cultivo de odio y de agresiones. ¿Esos son sus valores democráticos? Considerar que usted se puede inventar determinados informes para culpar a ciudadanos de las propias agresiones que ellos mismos sufrían en la manifestación del orgullo gay. ¿Esos son sus valores democráticos? Utilizar una amenaza con balas, que todavía no sabemos ni de dónde han salido, pero nos lo podemos imaginar, que recibió, si es que la recibió Pablo Iglesias en una campaña electoral. Y de nuevo lo utilizó para dar como evidencia que habían sido enviadas por, como dice él, la austral derecha, Vox. ¿Esos son los valores democráticos de este señor? ¿Expulsar del ámbito político y negar los derechos de participación política a toda persona que no piense como él? ¿Estos son los valores democráticos del señor Marlaska? Evidentemente estos son. Lo que no son son valores democráticos. Lo que son son sus pautas de actuación porque se ha convertido en el mejor y más destacado esbirro de Pedro Sánchez para continuar en el poder. Este es Marlaska. Este señor no tiene perdón por hacer lo que está haciendo. Él habla de odio. Él engendra ese odio. Él dispara ese odio. Él inventa causas falsas, las utiliza y utiliza denuncias falsas para que todos los demás nos enfrentemos los unos con los otros. Él agita las famosas alarmas antifascistas. Él agita un odio por todas las personas que están en clave de derecha. Y él tiene la responsabilidad policial. Bendita nuestra policía. Gracias por enésima vez a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no hacen caso de este tipo de aspirantes a dictadores sino que hacen lo que tienen que hacer. Porque España, gracias a Dios, está muy por encima de esta gente. Y gracias a Dios en la etapa en la que estamos viviendo vemos que las instituciones frenan a este tipo de personas. Señor Marlaska, usted no se merece el cargo que tiene. Señor Marlaska, usted no es que debería haber dimitido. Usted nunca debería haber empezado esta carrera de peloteo neuseabundo en el que se dedicó a pelotear al Partido Popular para conseguir la Fiscalía General del Estado. No se la dieron y pasó a pelotear a los siguientes al Partido Socialista para lograr el cargo que tiene. Es mezquino. Es absolutamente impresentable la labor de este señor. Empezamos.